¿Qué tal? Buenos días, vamos a trabajar con Max. Ayer estaba un poco desganado, no quería trabajar, eso pasa luego, hasta con nosotros. Luego, en cualquier día no queremos trabajar, pero nosotros tenemos que trabajar. Él no quería trabajar, se fue a descansar pronto y espero que el día de hoy trabaje muy bien. Y si sigue por la misma de que no quiera trabajar, le vamos a hacer su prueba de temperamento para que empiece a darle gusto a morder. Los perros disfrutan mucho de morder cosas, tienen esa necesidad. Lucky, un perro que acabamos de meter, inclusive luego de la ansiedad empieza a sonar las mandíbulas por la necesidad que tienen de morder. Entonces, si sigue así, le vamos a hacer la prueba de temperamento para que veamos en qué nivel podemos empezar a trabajar la mordida. Si empezamos mordiendo trapo, manga o esa es la prueba para ver con qué empezamos a trabajar la mordida. No es tan pelotero tampoco, pero igual le vamos a ir dando el gusto por la pelota. Es muy tranquilo, muy decente, muy, muy, este, yo le doy la, ahí con dos dedos. Y no me arrebata, no me arrebata la, este, no me muerde pues, ahorita trató de agarrarla toda. Y presión, este, llega pero no, no aprieta, es muy tranquilo igual. Junto, lo cargamos bien, bien de salchichas para que por lo menos ahorita, junto, trabaje bien. Eso, muy bien, muy bien bonito, eso es, muy bien, muy bien, ve por eso, eso, muy bien. Junto, eso, muy bien bonito, eso es, eso es bonito, que bien, eso, muy bien. Junto, eso, muy bien, sienta, eso, sienta. Derecha, 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 eso es, sienta, eso, muy bien. Ve por ella, eso, muy bien. De medio, de medio, eso, muy bien, que bien bonito, eso, muy bien, que bien, eso es. Junto, junto, eso es bien. Muy bien, junto, junto, eso es, muy bien. Eso es, muy bien, muy bien. Muy bien, muy ligerito ya para caminar, está agarrando un estilo muy bonito para caminar. Muy bien, eso, muy bien, eso, muy bien, eso, muy bien, eso, muy bien. Eso, muy bien, ve por él, eso, que bien. Muy bien, Max, ve por él, en medio, 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 en medio. Eso, Max, eso es, Max, en medio, junto. Junto. Eso es, ve por ella. Eso es, muy bien. En medio, Max, en medio, en medio. No, Max. Max, junto. Vete el El látigo Y El trapo Vamos a hacer una prueba A ver como reacciona Le van a sonar el látigo Y a ver que Es posible que se eche Es posible que se altere No sabemos Pero lo vamos a pasar Directamente en el video Para ver que Que tiene Max Esto es Normal en los perros Había que hacerle la prueba Tarde o temprano y creo que llegó Con la manga Eso Muy bien Max Eso es Muy bien Ahora a ver con el látigo A ver que hace Eso Max Cuida Cuida Max Cuida 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 No Max Cuida Allá cuida 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 Max Cuida Max Esto El ahorita lo que pasa Con el que está confundido Ya con esto que Que hicimos Ya me doy cuenta Que cual va a ser el camino No le vamos a Igual y le suena el látigo Y se pone furioso Y lo ataca Pero no fue el caso Vamos a Tratar de que De hacerlo de otra manera Lo vamos a hacer Sin el látigo Lo mismo Pero sin soltarle el látigo Y si no después Lo hacemos con perro piloto Y si no Buscamos la manera De que De sacarle la agresión A más Está bonita Hasta Muy bien Cuida Cuida con el trapo Cuida 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 bien Max ve por el Max ve por el muy bien muy bien Max Max junto ve por ella ve por ella que bien ve por ella Max ve por ella ve por ella nos trajeron su juguete a ver si con este va por el Max junto Max junto Max junto 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 no, no quiere trabajar Max vamos a buscar la manera de como como se interese en el trabajo ahorita de plano ya no quiso vamos a intentar otras fórmulas nos vemos el día de mañana ¿vale? vamos a ver vamos a ver